Hola compañero, compañera, todos ahí en el piso, feliz viernes. ¿Y dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy en un lugar hermoso, porque las bibliotecas son un lugar hermoso, al menos para los que somos amantes de la literatura de los libros. Estoy en una biblioteca barrial, es una biblioteca popular, súper especial, muy conocida por todos, pero para quienes no la conocen se las presento, es la biblioteca Morosoli, que está aquí en la Plaza Seregni, muy a la mano, cerquita también ahí del canal. Y bueno, desde abril pasado se está dando aquí un ciclo que se llama La Literatura al Barrio, es un ciclo que está rindiendo de alguna manera homenaje a las bibliotecas populares, un ciclo en el cual la gente puede concurrir y en cada una de las fechas, obviamente con entrada gratuita y libre, sin necesidad de anotarse previamente, en cada una de las fechas se da un debate o un moderador acerca del tema del día. Esto va a ser hasta el 2 de junio, los viernes, todos los viernes, en el caso del día de hoy, el tema es literatura y dictadura, que bueno, también viene al caso porque estamos en mayo, mes de la memoria, y nosotros también estamos haciendo un gran trabajo con este tema, así que me encanta que justo hoy que venimos al móvil este sea el tema, esta sea la convocatoria. Y para hablar de eso estoy con Bajo Ramos, que es editora de Sujeto, Sujeto Sui, la editorial Sujeto Sui, más específicamente de la colección feminista Gullunusa, es quien está detrás también de la organización de todo este ciclo. Bajo, bienvenida a Mira Montevideo, muchas gracias. Vamos a respirar, está un poco nerviosa que dice que nunca hice una nota. Por favor. Bueno, me encanta primero la iniciativa Felicitaciones, y bueno, que nos cuentes un poco cómo surge la idea y cómo viene transcurriendo hasta hoy y hasta el 2 de junio que continúa. Bueno, para la editorial Sujetos, y particularmente para la editorial Gullunusa, hacer libros es solamente una excusa para poner ciertos temas sobre la mesa. Entonces elegimos muy bien los temas sobre los que publicamos libros, porque después nos gusta acercarnos a la gente, promoviendo actividades de distinto tipo para promover discusión en torno a los libros, que no quede solamente en esa lectura solitaria y dejarlo en un estante ahí que quede, sino intercambiar en torno a los libros. Contame un poco, hasta ahora, bueno, recién me mostrabas una grilla que fue súper completa y que aún sigue siendo, cómo se viene dando, cómo se acerca a la gente, y en un punto también desde ese lugar, ¿no?, de cómo se acerca a la gente, ¿por qué para vos es tan importante defender y promocionar las bibliotecas populares? Hemos tenido una respuesta inesperada, bueno, deseada, pero inesperada, que es que además de la gente que se entera por las redes y que sabe de nosotros y que nos sigue y viene a las actividades, se acerca mucha gente que justo pasa por la plaza, o gente que escucha al artista de la actividad y se acerca por la música y se queda, y pregunta los horarios de la biblioteca, que de paso es de lunes a viernes, de 14 a 18. Entonces estamos teniendo una respuesta a nivel barrial en el vínculo que se está dando entre la biblioteca y las personas que viven en torno a la biblioteca, que es un objetivo compartido que tenemos con la biblioteca, acercar la biblioteca al barrio, en el caso de ellos, y la literatura al barrio, en el nuestro. Por eso hemos tenido, para mí es muy importante apoyar este tipo de iniciativas y llevar adelante este tipo de iniciativas, no solamente por el intercambio, sino para que la literatura llegue a los lugares a los que usualmente no llega. Los usuarios de las bibliotecas populares no son los mismos usuarios de las bibliotecas de las universidades privadas, de repente. Entonces, que la literatura, que los mismos libros lleguen con la misma calidad y capacidad de intercambio a todos los lugares posibles. ¿Cuál es la estructura aproximadamente de cada uno de los encuentros? Y después nos metemos en el de hoy, siempre hay un moderador o moderadora y algunos disertantes más, bueno, que por ahí también arman como una feria ahí en la puerta donde venden libros, hay sorteos y hay un cierre o un comienzo musical. Sí, la estructura básicamente es el intercambio, los exponentes que siempre han sido entre cuatro y cinco traen algo, una idea sobre algo que nosotros planteamos, como por ejemplo, cuando hablamos de bibliotecas populares, la pregunta era por qué son importantes. Cuando hablamos de literatura infantil y juvenil, hablamos de creación de públicos, porque son lectores jóvenes, y siempre con un tema particular en torno a esos libros. Y intentamos vincular eso con la música porque pensamos que ya que podemos, porque hay muchas cosas que las hacemos porque podemos, ya que podemos, promovemos también la música, contratando artistas muy poco conocidos que vienen a presentar su trabajo, y después hay participación del público siempre. Siempre hay preguntas, comentarios y sobre todo ideas, porque ya nos han pedido de otras bibliotecas populares ahora, con proyectos similares. Entonces, ha ido variando dependiendo de la asistencia y del tópico, pero básicamente esa es la estructura. Tenemos poquito tiempo para cerrar. Me interesa recordarles que hoy, a partir de las 19 horas hasta las 21, se va a estar dando este encuentro, literatura y dictadura. Ahora nos va a nombrar Majo a las personas que van a participar. La artista que va a abrir se llama Viviana Ruiz, una cantante e intérprete. Y también decirles que entren en la página del municipio B, que organiza esto obviamente en conjunto con la editorial, que ahí lanzaron un llamado como para tener otras actividades del estilo. Así que, bueno, es muy interesante para que se siga moviendo la actividad de la biblioteca y del barrio. Litte, rapidito, que tenemos hoy en un minuto, te lo pido. Hoy tenemos Modera Lilian Celiberti, que es una autora de nuestra editorial, y participan en la mesa Virginia Martínez, Alejandra Gregorio, Fernando Butasoni y Gabriela Sosa. Todos especialistas de distintas áreas en el mismo tema que es la dictadura. Perfecto. Majo, muchísimas gracias. Lo hiciste muy bien. Que disfruten mucho. Y bueno, recuerden estar acá cerquita, esta plaza hermosa, también muy querida por los jóvenes de la ciudad. Así que acérquense a la Biblioteca Morosoli hoy con esta actividad y siempre que tiene las puertas abiertas para recibirles. Chicos y chicas, buen fin de semana. Y que llueva, por favor. Nos quedamos esperando la lluvia. Y mañana también, día importante, 20 de mayo, la marcha del silencio. Un abrazo grande.